¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 posados ¡Gracias! ¡Much businessman! ¡Gracias! 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 ¡Fíjame, coño! ¡Fíjame! ¡Fíjame, coño! ¡Fíjame! Sigue, sigue. ¡Fíjame su mots BarQ! ¡Gracias! 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 ¡Quienta la amarilla esta perra! ¡Quieran acompañadas? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Siguiente a todos! ¡Ataca, ataca! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte tú! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte tú! 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 ¡Fuerte tú!